En la vertiente occidental de la cordillera occidental de los Andes colombianos, en el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, encontramos el gran peñasco blanco de tres paredes rocosas verticales conocidas como peñas blancas. El color blanco brillante característico de estas peñas se debe a la presencia de calcita y piedra caliza. Caminamos a lo largo de la peña y encontramos una de las fisuras para el ingreso de las profundas cuevas, muchas de las cuales se encuentran al borde de profundos acantilados. Gracias. 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 Gracias.